Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Borja Gaponi Academy, aquí en mi bosque encantado. Vamos a hablar de algo que ya llevamos mucho tiempo aguantando, porque amamos a los perros y este es el canal donde todo el mundo tenía que apoyarlo a tope y compartirlo, dejar tu comentario, darle a like, ¿por qué? para que el algoritmo haga efecto, ya que hay que ayudar a los perros. ¿A qué? En el vídeo de hoy vamos a hablar, como habéis visto en la miniatura, de algo que es totalmente contraproducente y que muchos etólogos y muchos, bueno, etólogos, etólogos soy yo, etólogos soy yo, que vivo aquí con Pimpin, Melo en el bosque. Veterinarios, etólogos, ¿qué está pasando? Dando a los perros ansiolíticos y de eso vamos a hablar hoy. No hay que dar ansiolíticos a los perros, hay que aprender la mente del perro y no buscar el atajo fácil, sino entrar en su mente. Aquí te lo enseño en Borja Gaponi Academy. ¡Empezamos! Ansiolíticos para perros, sí, ¿no? Dilema, ¿verdad? Mejor que no. Ahora te lo cuento. Bueno, el grandísimo Mario Alonso Puig, que es de ahí. Te doy un abrazo, que te sigo mucho con el Mind Foodless y tantas cosas bellísimas que explicas, como evidentemente puedes hacer ejercicio físico, comer bien, el ayuno intermitente, el autoanálisis. Y él lo explica, ¿no? Que al final la amígdala, que es el sensor de las emociones, es lo que hace que estemos alterados o estemos en estados de ánimo de depresión, ¿verdad? Va todo unido, ¿no? También al hipocampo, a las neuronas que se mueren, ¿vale? Todo el estrés, el distrés que tenemos que aprender a controlar. Los seres humanos que tenemos más de 90.000 pensamientos al día, simplemente pues pueda ayudarnos, ¿no? A encontrar a veces el camino y autorrelajación. Y bueno, estos medicamentos podrían ayudarnos a encontrar el camino, pero podría ser durante un pequeño periodo de tiempo, evidentemente no para toda la vida. Y hay mucha gente, cada vez gente más joven, cada vez gente más joven, que está tomando medicamentos ansiolíticos para poder controlarse y relajarse. Al final es una droga. Pero en el mundo del perro es totalmente diferente, porque el perro no sabe qué le está pasando por su mente. Por eso casi todos los perros que toman ansiolíticos, diría que todos tienen las pupilas dilatadas. ¿Y por qué será? Porque están en alerta constante, ya que sienten que algo les pasa. Así que podemos tirar hacia el perro dominante, al perro que ha mordido, al perro que controla al humano, o podemos tirar hacia el perro que está inseguro y que tiene miedo a todo. Lo primero que hay que entender es por qué el perro tiene miedo y qué tipo de humano tiene y cómo ese humano le ha tratado, cómo le ha dado ese liderazgo protector, que es lo que hay que aprender para que el perro no tenga responsabilidades. Como siempre digo, los mal llamados problemas de conducta de los perros simplemente es mero marketing del adiestramiento. Sí puede haber estereotipia de al final cómo los perros viven en el momento y sabiendo dónde tocar. Los perros cambian muy rápido, bien con los caballos. Todos los animales de manada necesitan sentirse seguros con el líder protector y eso es lo que al final enseñamos aquí en la escuela de Borja Capone Academy, que te dejo la web por aquí. Y no dudes en llamarme, tengas problemas, conflictos con tu perro o no, porque no hay que esperar a tener los mal llamados problemas de conducta. Aprende de perros, porque te encantan. No tenía que ser una necesidad, tenía que ser una pasión. Seguimos con el vídeo. Bueno, siguiendo con el tema de los ansiolíticos, los seres humanos pues nos ayudan a relajarnos, a que la vida esté relajada y al final nos deja con ese letargo, nos calman los neurotransmisores. Pero lo importante es poder hacer esa reflexión, ese autoanálisis, para poder sentir el subconsciente y transformarlo en consciente. Está claro que en este mundo que llevamos, en este mundo que vivimos, en este nuevo mundo, hay mucho estrés, mucha depresión, muchas ansiedades y a veces no somos capaces de controlarlos. Por eso hablo del coach cuántico canino, porque el perro sin duda te ayuda a tener el control para poder hacer que haya una simbiosis, crear esa simbiosis. El perro necesita fuerte, no débil. Por eso aquí enseñamos a las personas a poder encontrar la mejor versión de uno mismo, para que el perro te siga hasta el fin del mundo. Cambia el humano, cambia el perro. Al final el perro te necesita determinante, no te necesita inseguro, te necesita seguro. Que no tengas angustia, que no tengas estrés. El perro te quiere fuerte. Si no, no va a confiar en ti o tú confiarías en alguien que está inseguro. Si tengo miedo a volar, digo con alguien que tiene miedo a volar, imagínate en el avión. ¡Qué espectáculo! Así que es muy, muy, muy importante aprender a autocontrolarse y analizar un poco la vida, por qué estamos estresados. Es importante aprender a respirar, es importante aprender a controlarse, aprender a estar en calma, aprender a frenar, aprender a controlar tus impulsos en definitiva, agarrar la mente. Se dice pronto, ¿verdad amigos? No es fácil de verdad, pero se puede conseguir sin tomar ansiolíticos, que es bueno para poder controlar todos esos neurotransmisores, pues hacer ejercicio físico, hacer aeróbico, anaeróbico, tener una buena dieta equilibrada, salir a caminar, hablar con gente que no sea tóxica, tener relaciones con gente equilibrada y sobre todo, dar buenos paseos con tu perro, porque tu perro te necesita fuerte. Vamos a hablar de lo que le ocurre al perro cuando toma ansiolíticos. En el caso del perro inseguro, se va a multiplicar por mil, se va a multiplicar por 20 mil millones su estrés y su miedo. Por eso el humano tiene que aprender a gestionar los impulsos del perro para que cuando el perro siente que el humano lleva la iniciativa, el perro se va a relajar automáticamente porque va a estar seguro detrás del humano. Cerebro condicionado, si ese perro tiene miedo y es humano, le intenta acariciar en ese momento, porque el perro vive el momento, como tantas veces digo, está proporcionando y aumentando esa inseguridad y ese miedo. Si a un perro con inseguridad y con miedo al ambiente le damos ansiolíticos, ya el propio perro, su propio organismo le va a decir que ocurre algo extraño en su cuerpo, que está demasiado relajado, como que el cuerpo, el propio cuerpo quiere autorrelajarse de una manera, diríamos, en su cuerpo como artificial. Entonces el perro es como que se empieza a sentir como débil, ¿verdad? Entonces el perro automáticamente creamos el efecto contrario. Se pone más inseguro porque es como que no puede reaccionar a las acciones, porque cuando el perro tiene miedo siente que o huye o ataca. Si ese perro con miedo, su dueño, aprende bien la mente del animal, va a sacarle de ese miedo. Aún así el perro que es inseguro siempre va a tener inseguridad porque su genotipo del carácter es así. Lo que pasa es que cuando uno entienda a los perros bien y ya sabe comunicarse con ellos, entiende el lenguaje corporal, aprende a transmitirle la máxima tranquilidad posible, el perro se va a relajar muchísimo. En el caso de darle ansiolíticos, vamos a multiplicar por mil el miedo, ya que el perro se va a sentir mucho más inseguro, por eso abre las pupilas. Entonces el perro va a decir, ostras, estoy como indefenso porque como que no puedo reaccionar, ¿verdad? Eso sería un poco lo que puede sentir el perro, que se sienta aún más inseguro porque nota que algo le pasa en su cuerpo y puede ser agredido porque el perro se siente que, que el perro inseguro siente que peligra su vida. Entonces, tomando ansiolíticos se multiplica por mil ese miedo a perder su vida porque... Rocky, dale... Por cierto, suscríbete al canal, si no le estás, compártelo, que Rocky si no se enfada con nosotros, tendré que darle ansiolíticos. Este perro mordía mucho, era muy cabronazo, ¿por qué? Porque no había tenido reglas y límites de pequeño, que es lo que se debería hacer como nosotros mismos. Claramente hay una técnica para aprender cómo se dan las reglas en los límites a los perros. Nunca antropomórficamente. Hay una técnica, aquí te la enseño, en Barca Capone Academy. Y bueno, en el perro con miedo, para ansiolíticos, el perro se siente totalmente vulnerable, ¿vale? Por eso aumentamos por mil el miedo y si encima al humano le condiciona dándole cariño. El perro antropomórfico, en los momentos inadecuados, no va a servir de nada, ni los ansiolíticos, ni nuestras ganas y felicidad de poder hacer que el perro esté tranquilo. ¿Cuántas veces encuentro en el Facebook, en los foros, que tengo un perro que lleva años con miedo? Es que ese humano con ese síndrome de hubris tan narcisista y bobo, porque si te estoy dando la oportunidad de poder ayudar a tu perro de una manera orgánica, natural, rapidísimo, y no la quieres, poco quieres a tu perro. Y ahora en los perros que muerden, en los perros que ahora se denominan reactivos y tal, bueno, un perro que muerde a las personas porque se ha dado cuenta que es un recurso muy fácil para obtener lo que quiere, como el niño malcriado, punto. El problema es que los perros tienen colmillos y hacen mucho daño. Tienen dientes, buenas carnideras, tienen la boca preparada para morder y triturar huesos. Eso hay que darse cuenta que las reglas y los límites desde bien pequeñitos es importantísimo para que el perro pueda tener una simbiosis con el humano. Si damos ansiolíticos a los perros denominados reactivos, se van a sentir súper vulnerables y van a atacar el doble, ya que van a sentir algo en su cuerpo que no es normal y va a sentir que le agreden, se va a sentir como mucho más inseguro. Por eso tiene las pupilas abiertas. Casi no, digo casi, pero no. Los perros que yo he visto que toman ansiolíticos están súper inséricos, están nerviosos, están temerosos, agudizan mucho más su oído ya que se sienten vulnerables porque algo le está pasando en su cuerpo que no es normal. Te tomas la pastilla y ya sabes que te vas a quedar tranquilo. El perro no. Y bueno, amigos y amigas, para ir terminando, comparte el vídeo si te gustó. Creo que es necesario que todo el mundo vea este vídeo. Darle caña, darle amor, deja tu comentario, darle caña a los comentarios, deja tu like. Y para resumir, los perros inseguros con miedo, los ansiolíticos van a multiplicar por mil ese miedo, ya que el perro se siente vulnerable, ¿qué me está pasando en mi cuerpo? Nosotros sabemos que estamos tomando la pastilla, pero el perro no. En el caso de los perros que muerden a las personas, simplemente una desestructuración del orden jerárquico. Hay que entender bien cómo piensan los perros, hay que entender su lenguaje. Aquí te lo enseño en Portagaporia Academy. En los perros que muerden se va a multiplicar muchísimo más la reacción de atacar, ya que el perro se siente vulnerable total. Por eso abre las pupilas para tener el campo de visión mucho más amplio, ya que algo le está pasando en su cuerpo. Dejaros de ansiolíticos, aprender bien la mente del perro, como ellos realmente necesitan. Porque si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Rocky, estoy terminando el vídeo. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!